¡Pura, pura, siempre! Sencillamente, diferente Es la calidad, la innovación completa Y orgulloso nos sentimos de presentar A la máxima imponente De nuestra música chumbivircana ¡Ella es! ¡Celida! ¡Alma Nací! ¡La cultura de la buen día! ¡La voz que le canta el amor! ¡Que marca diferencia! ¡Para todo el barú! ¡Aquí está el conjunto más original! ¡Pura, siempre, de chumbivircana! ¡Close! ¡Elegancia! ¡Profesionalismo! ¡Destacado en nuestra música chumbivircana! ¡Y ahora en todo el mundo nos que estamos fuertes! ¡Baila y goza! ¡Baila y goza! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Amor Chaymunaz! ¡Ay, cuaca chihuahua! ¡Amorcito! ¡Baila y goza! ¡Ay, ya que chihuahua! ¡Yo! Yo nunca he llorado por un amor Yo nunca he sufrido por una traición ¡Hey! ¡Onan tan ni huan! ¡Kirito usar mi spam! ¡Por favor! ¡Onan tan ni huan! ¡Que pasa a ser mi spam! ¡Que pasó! ¡Onan tan ni huan! ¡Kirito usar mi spam! ¡Hey! Una tarde igual que pasas a mis pan Guay, lia, guay, lia, guay, lia, guay, lia Samba ya hay mi cani, ni guaranquita Solo solito Sola ya hay mi cani, ni guaranquita Solterito Qué mala hora te conocí Qué mala hora me enamoré Cuna antahuacaqui, traicionero Cuna antahuacaqui, mentiroso Cuna antahuacaqui, traicionero Cuna antahuacaqui, mentiroso Guay, lia, guay, lia, guay, lia, guay, lia, guay, lia ¡Y para tus amigos de la Borchandero! ¡El Bado Flame! Washington Valentín Juvenal Silvio El Mundo Tino Toda la vida Borbina San Juan de Churunga Vamos a pintar cervecita Tino que un manzano, para los amigos de la Beto de la Badoche Ya no sufro Yo nunca he llorado por un amor Yo nunca he sufrido por una traición ¿Qué pasó? Con andar ni huaqui, repos a nespan Con andar ni huaqui, pasas al nespan Con andar ni huaqui, repos a nespan Con andar ni huaqui, pasas al nespan ¡Fuerte! ¡Guay, lia, guay, lia, guay, lia, guay, lia ¡Encantamos! ¡Zapaya y mi carne, mi guariquita! ¡Salino! ¡Sola, rey, mi carne, mi guariquita! ¡Soy solterizo! ¡En qué mala hora te conocí! ¡En qué mala hora me enamoré! ¡No digas! Con andar ni huaqui, traicionero ¡Fuerte! Con andar ni huaqui, que mentiroso Con andar ni huaqui, traicionero ¡Fuerte! Con andar ni huaqui, que mentiroso ¡Fuerte! ¡Fuerte! Guay, lia, guay, lia, guay, lia, guay, lia Guay, lia y el enmascarado de Chop Ha ahí está patada a patada puño a puño poder a poder esta es pelea de candela solo para machos ya ya señoras y señores se dio la pelea Juan Camelica versus Chupi Vilca poder a poder ahora carajo ahora sí ahora se ve quién es quién cuño es en la cancha Chupi Vilca y Juan Camelica poder a poder patada a patada chachallado maricona aprende nomás esto y te invito ahí está Edwin Romero y Freddy Juan Camelica versus Chupi Vilca chachallado gale el gallo se vive en la cancha esta maravillosa bonita pelea pactada gracias también a corporación y homage internacional ay 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 el abrazo de buenos de dos grandes regiones Juan Camelica versus Chupi Vilca con el polo negro Juan Luis Romero y con polo azul bajo palomino por Huancabelica ahí está patada pa la patada patada poder a poder los mejores gallos de pelea ahora carajo ya ya ahora carajo ahora carajo ahora sí baja y baja y baja ay 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 ahí se ve el gallo Chupi Vilca y bajan si Guancabelica Chupi Vilca ¡ahora carajo! ¿eh? Tachallado ya Aquí puede suceder de todo señoras y señores Lo va midiéndolo, gesto pero seguro Ahora carajo, ya, ahí nomás, ahí nomás papá, ahí nomás papá Tranquilo nomás papá, hay que respetar Aquí es Aquí está Ahora sí, vamos a ver la gran pelea Este gran está Canejo y Anchuca 2021 ¡No, no, 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 no! Ya, ahí nomás papá Ahora sí, vamos a ver la gran pelea Este gran está Canejo y Anchuca 2021 Ahora carajo, ahora sí, baja y baja y baja Ahí está señoras y señores Huancabelica versus Chupimilcas Cusco Ahora maestro Chachallado, ¿eh? Ahora Jari, ahora carajo ¡Ay, ay, ay! Tenía que ver un huancabelicano que no haga el pare A Maicelo Ahí está Maicelo Ahí está Maicelo Ahí está Maicelo También lo mire señoras y señores ¡Ay, ay, ay! Ya, ahí nomás, ahí nomás papá Ahí nomás Ahí nomás, ahí nomás No pasó nada Listo Ahí nomás papá Ahí nomás ¡Muévete! 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 Amor, chay, monaz, ay, huacachihuá Amorcito Y cari, guay, luz, ay, yaquichihuá Yo nunca he llorado por un amor Yo nunca he sufrido por una traición ¡Muévete! Kunantar ni hua Kiripo Sarnispán ¡Muévete! Kunantar ni hua Kiripo Sarnispán ¿Qué pasó? Kunantar ni hua Kiripo Sarnispán ¡Eh! Kunantar ni hua Kiripo Sarnispán ¡Muévete! ¡Sura! Huay, di a huay, li 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 a ¡Kita, soma, pice! Zabaya, yikah ni di huay, en Kitah ¡Aquí está! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver la gran pelea! ¡Este gran está a Canaco y a Chuka 2021! ¡Ahora, carajo! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí se ve el gallo! ¡Chupimitas y huancabalica! ¡Baila y goza! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ahora, carajo! ¡Señoras y señores! ¡Ahí está la pelea! ¡Guantalevica! ¡Este chupimitas justo! ¡Ella es! ¡Ahí está! ¡Jona, guanta de Chupimitas! ¡Ahora, carajo! ¡Este chupimitas! ¡Señoras y señores, lo piden! ¡Ahí está la roca! ¡Así! ¡Cena tus corazones! ¡Las canciones! ¡En los ritmos de la marinera! ¡Su embetida! ¡Ahí va! ¡Sonibitas! ¡C不能 chupimitas! ¡Come al aire! ¡At meet you and sleep! ¡Point, which can't you! ¡That's how you cook it! ¡Prime! ¡Vamos, let's react! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está ¡Vente, que no tiene que hacer nada, hermanos! ¡Ahí lo va, papá! ¡Ahí lo va, io creo, señor juez! ¡Eh, eh, eh, hermano! ¡Husqui, tranquilo, papá! ¡Bienvenida la partida! ¡Ahora sí! ¡Dé, dé, dé! ¡Estás callado, ah! ¡Ya! ¡Ahí no más, papá! ¡Ahí no más! ¡Ah, aguitos! ¡Para uno solo no más! ¡Ahí no más, papá! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más, papá! ¡Ahí no más, papá! ¡Ahí no más, papá! ¡Listo! ¡Ahí no más, papá! ¡Ahí no más! ¡Ahora sí! ¡Ahí no más, papá! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahí no más, papá! ¡Ahí está Huancabelica! ¡Entra Huancabelicanos! ¡Ahora! ¡Ahí no más, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papá! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ahí, ay! ¡Ahí no más, papá! ¡Ahí no más, papá! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡En el piso no! ¡En el piso no! ¡Ahí no más queda! ¡Vamos! ¡Saludad el pueblo! ¡Reto! ¡Ahí está pelea libre, señoras y señores! ¡Ahí no más, papá! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más, papá! ¡Ahí está! ¡Luego también tenemos para Margarín Solier para Cuenquerita! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más, hermanos! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más, papá! ¡Ahí no más, viejito! ¡Ahí está Peligro Melito! ¡Chau! ¡Chau! ¡Achí en el piso! ¡Ay no más, viejito! ¡Chau! ¡Ya, ahí más, ahí más! ¡Ahí no más, señor juez! ¡Ahí no más, papá! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¿No?